donde tenemos el nuevo widget tenemos nuestra barra de herramientas ahora como tenemos un nuevo archivo llamado content esto significa que en este archivo content es donde vamos a agregar el contenido que le vamos a agregar a nuestro archivo activity mail esto significa que el contenido que contiene nuestro archivo activity mail la barra de herramientas y el nuevo widget serán controles por default de nuestra aplicación y en el archivo content solo vamos a agregar el contenido que le vamos a proporcionar a nuestra aplicación o sea los controles que vamos a necesitar para desarrollar nuestra aplicación ahora en el código del archivo activity mail podemos observar el código de nuestro nuevo widget ok bien y tenemos un include donde este include está mandando a llamar al archivo de tipo XML llamado content email de esta manera estamos mandando a llamar a este archivo dentro del activity mail para que este include nos renderice todo el contenido que contenga el archivo content mail y tenemos el widget de nuestra barra de herramienta muy bien ahora si pasamos al archivo content voy a eliminar esta test view vamos a agregar un control de tipo linear layout vertical dentro de este control vamos a agregar dentro de este control vamos a agregar una test view en el texto en el texto le vamos a colocar lista de audio list de audio ahora el siguiente control que vamos a agregar será un list view y en el ID de este list view le vamos a colocar list view ahora seleccionemos la carpeta layout clic derecho vamos a agregar un nuevo archivo de tipo layout y lo llamaré de la siguiente manera aquí le colocamos relative layout muy bien ya tenemos nuestro nuevo archivo layout pasemos al diseño donde voy a agregar una test view ahora a esta test view en el ID voy a colocarle test view artista ahora voy a agregar una test view y a esta test view y a esta test view en el ID voy a colocarle título ahora pasemos a la clase mayactivity muy bien aquí dentro del método oncreate tenemos el evento de nuestro widget de tipo botón donde si presionamos ese botón o ese widget nos mostrará el siguiente mensaje bien bien ahora lo que haré será crear las siguientes variables y objetos bien importemos la librería test view al intro muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien he creado las siguientes variables voy a crear el siguiente arreglo voy a crear el siguiente arreglo importamos la librería media store muy bien con este arreglo voy a obtener toda la información de los archivos de los archivos que tengamos en la memoria externa de nuestro dispositivo importemos la librería cursors al intro muy bien he creado una variable de tipo string llamada order by le asigné media store punto audio punto media y he colocado la propiedad id muy bien esto significa que el dato que obtenga de esta propiedad se va a almacenar en la variable de tipo string llamada order by ahora he colocado la clase cursor he creado un objeto de esta clase y al objeto lo llamé audio cursor le asigné get content punto query dentro de los paréntesis he colocado media store punto audio punto media luego coloque external content url muy bien de esta forma vamos a obtener todo el contenido de nuestra memoria externa de nuestro dispositivo luego coloque command y coloque el arreglo information arreglo que contiene lo siguiente para poder obtener toda la información de los archivos de audio que estén en la memoria externa de nuestro dispositivo luego coloque coma null nuevamente coloque null y por último coloque la variable de tipo string llamada order by esto significa que todos los archivos de audio que obtenga de la memoria externa los vamos a ordenar dependiendo al dato que esté almacenado en la variable order by y de esta manera estoy obteniendo todos esos archivos de audio de la memoria externa de nuestro dispositivo móvil bueno amigos hasta aquí voy a dejar este video en el siguiente video voy a continuar con el desarrollo de esta aplicación donde vamos a obtener todos los archivos de audio de la memoria externa de nuestro dispositivo móvil y luego que obtengamos esos archivos de audio vamos a poder reproducir todos los archivos de audio que estemos obteniendo de esta memoria externa del dispositivo móvil espero que este video les sea de mucha utilidad y de mucho agrado y nos vemos hasta la próxima y no olviden suscribirse y que Dios les bendiga bye